Gobernador de la Cota del Norte, un ex campesino y limpiador de chimeneas, quien también se lanzó esta mañana. Como otros, fue suave con Trump. No quieren insultar a aquellos que le han donado dinero, porque eventualmente un candidato nuevo tiene que quitarle los dólares a Donald Trump. Pero a medida que pasa el tiempo, pronostica Alvarado, será una contienda de escar... En Washington, Cristina López.